Gracias por trabajar durante estos tiempos tan difíciles. Siga los protocolos de seguridad de COVID-19 en el trabajo y tenga cuidado de no compartir comida durante los descansos. La gente se está enfermando en las reuniones y en las fiestas después de su jornada laboral. No vaya, es más importante mantenerse sano. Será una cosecha como ninguna otra. Gracias a todos los trabajadores del campo quienes lo hacen posible.